Yoharo Arias alias Pinina, primer colaborador y lugarteniente de Primera Guardia de Escobar, joven y conocido por su voz Chiyona, la cual le hizo merecedor de su alias. Antiguo miembro de la ya reconocida banda criminal Los Priscos, fue clave en la estructura de las bandas de lugartenientes que ejecutaron la guerra del cartel contra el Estado. A los 29 años, era jefe de 2.000 lugartenientes en Medellín y hombre de confianza del patrón. Pinina tenía una larga amistad con él, llegando a ser uno de los principales de la jerarquía de la organización con el ala militar del cartel. Falleció el 14 de junio de 1990 en un operativo de la Policía Nacional cuando se encontraba en su apartamento del barrio El Poblado de Medellín.